bienvenidos todos al canal del nota siéntate acomodate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo para ver las mejores poses de doble bíceps de espalda adelante el último vídeo que publiqué fue referente a cómo saber valorar una pose de espaldas y es que os voy a dejar por aquí el vídeo pero también vamos a comentar dos cosas o tres importantes el gran punto es que una pose de espaldas no sólo interviene la espalda también intervienen lo que son las piernas la espalda en sí obviamente los brazos y todo el conjunto en general así que no es sólo ni voy a calificar sólo la espalda además que considero que hay en otras categorías no en la categoría reina que también hay muy buenas espaldas y vamos ahora con las que son para mí las mejores poses de doble bíceps de espalda y empezamos como no por uno de los máximos exponentes por no decir el máximo exponente de la pose de doble bíceps de espalda y es que esta espalda es sencillamente impresionante en todos los sentidos y sobre todo en una época justo en la década de 1980 90 cuando se vio esto aunque también compitió antes y antes no se había visto sobre todo una espalda baja tan detallada así que es cierto que al principio samir van out tuve muchos problemas con retenciones y con la dieta ya que era un poquito goloso el tío pero hay que decir que es totalmente irrelevante eso para para lo que consiguió después si es que la densidad que tiene y todo lo que es la pose en sí súper completa desde los gemelos los isquios que no se destilaba mucho por aquella época y los glúteos también los lo que pasa que la forma de posar era completamente diferente en sí la densidad que tenía en los dorsales era descomunal los trapecios alrededor mayor los hombros los brazos en general aunque los hombros no eran tampoco especialmente grandes pero iban en consonancia al resto no así que era una pose de lo más completa y como no tenía que estar sí o sí en el top de las mejores poses de doble bíceps de espalda desde luego sin ningún tipo de duda y para mí fue el pionero vamos a decir de esa espalda baja bien señalada bien marcada todavía me cuesta entender cómo no he visto esta pose en ningún ranking de las mejores espaldas y es que ésta para mí es una de las mejores sin ningún tipo de duda y ya no es por su espalda en sí que es maravillosa tiene unas hendiduras tiene una separación muscular junto a una muy buena densidad una de las cosas más características de esta espalda sobre todo es que siempre está muy bien condicionada y esa separación en todos los músculos para vertebrales en los dorsales trapecio redondo mayor infraespinoso muy buena separación con muy buena densidad y condicionamiento un sello de la casa ya no es sólo por eso sino es que es un conjunto y el conjunto que tiene es de lo más compensado que ha existido en todo el culturismo la proporción es sencillamente perfecta de los brazos piernas y todo el condicionamiento de todas las partes sí que es cierto que no se posaba tanto lo que eran los isquios y el glúteo como es ahora pero es que es una auténtica maravilla y encima el cómo lucía las transiciones que tenía este hombre que creó transiciones del culturismo muy bonitas también ciertamente influenciadas por culturistas un poquito más antiguos que tenemos un conjunto que hace primordial tener a lila brada como uno de los mejores posadores en la espalda de doble bíceps y aquí también tenemos otro maravilloso competidor con una forma de posar también muy buena y unas transiciones muy exquisitas sí que es cierto que al principio no se le notaba tanto pero si se le podía intuir este potencial en este vídeo que estáis viendo que no estaba tan condicionado ya podemos ver esa densidad y esa profundidad que tenía en la espalda tiene una peculiaridad y es que aparte de una gran escoliosis sí que es cierto que tenía una retracción escapular extra a otros culturistas pero podéis ver esa separación que tenía a pesar de esas taras precisamente simplemente porque empatizo con la gente que tiene ciertas taras y porque también es una pose maravillosa con uno de los mejores también brazos de la historia considero que este hombre tiene una de las mejores poses de doble bíceps de espalda y es que esas hendiduras y esa separación junto a un conjunto bastante bueno así que es cierto mira por ejemplo en esta pose vemos la terrible densidad y grosor que tiene en la espalda en esa pose clásica también de doble bíceps el gemelo brutal no se posaba tanto como hemos dicho lo que era el isquio y el glúteo pero era por la época porque también lo tenía en otras poses lo podemos ver pero sencillamente su pose de doble bíceps y la espalda era tan sumamente tensa y gruesa que merece un puesto en este ranking si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y aquí tenemos el pirata malote del culturismo esta espalda es sencillamente soberbia y también lo he puesto en de doble bíceps de frente pero es que es una auténtica maravilla su espalda y es que tiene una separación tan grande también no me cansa decirlo es que están saliendo unas espaldas muy densas y este no sólo en doble bíceps sino también expansión dorsal es una auténtica maravilla Mike Quinn se caracterizaba también por tener unos brazos y un abdomen soberbio sí que es cierto que aquí las piernas no estaban tan acorde sobre todo en la primera etapa pero luego mejoraría bastante aún así tengo que ponerlo porque es alguien que no se le nombra mucho y a pesar de que no es una de las mejores poses completas de doble bíceps de espalda tengo que ponerle precisamente por lo olvidado que está está este culturista en el tema de poses de doble bíceps y es que era uno de los culturistas más fuertes en esta pose podemos verlo en esta de perfil su densidad su grosor su separación su buen condicionamiento y también su buen pose en porque hace unas transiciones bastante chulas y también controlaba a la perfección todos los músculos de la espalda en cuestión de poses así que si se merece estar en este ranking este gran culturista en esta pose francis benfato otro gran olvidado con una buenísima pose una de las mejores uves de la historia y también muy buen posador como vemos la espalda es una de las mejores en lo que se puede decir separación muscular no sólo eso sino es que también es de las más completas junto a unos brazos super bombeados y bonitos es un conjunto en realidad muy redondo y muy bonito que ha ido sobre todo a más en los campeonatos posteriores vemos que está un nivel por encima en cuestión de densidad de grosor y de separación donde el condicionamiento ya el isquio y el gemelo incluso el glúteo también participan de una manera activa en lo que es la pose y es que este culturista no tiene desperdicio ninguno sencillamente por todo lo que muestra en esa pose ya decimos que es una maravilla conjunto completo gemelos isquios glúteos y eso que no se destilaba como hemos dicho muchas veces los isquios y los glúteos el posarlos bien y tampoco señalarlos en la época de los 90 pero metiéndonos en contexto y sobre todo en lo que se puntuaba en la época si tengo que ponerlo en el ranking de los mejores doble bíceps de la historia y es que este culturista tampoco tiene desperdicio ninguno en su forma de posar en su análisis en las polémicas que ha tenido ya que han sido varias numerosas incluso en campeonatos piques con lila brada y seguro que puede ser bastante interesante hablar sobre este culturista y hasta aquí el vídeo de hoy chicos que sepáis que esto es una saga de vídeos de todas las poses en todos los aspectos vamos a hacer rankings porque quiero darle cabida a culturistas que no se han nombrado y que me interesan ya sabemos los típicos que hay por ahí si dorian ron coleman pero hay otros que también tenían muy buenas poses y que hay que darles cabida así que si sabéis de otros culturistas que tienen muy buena espalda y que merecen mención aparte de como he dicho los típicos pues me lo podéis poner en la caja de comentarios no obstante ya voy preparando la segunda tercera y cuarta parte de esta entrega en las mejores poses de doble bíceps de espalda así que muchísimas gracias por ver el vídeo ya sabes un me gusta compártelo echa un cable tío que así me da muchísimo más ánimo de seguir haciendo vídeos y sobre todo de variar el contenido para vosotros venga un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo